El arreglo que generalmente armamos acá en Regiacasa son arreglos orientados a lo silvestre. Utilizar, por ejemplo, en este caso se llama cicuta, que es muy parecida a la abiznaga. Es bien etérea, es muy linda, como están todos los campos, terrenos y demás. Y después aplicarle unos eucaliptus, que tiene este color gris azulado y además el perfume es muy rico. Y elegí unas flores, que son unos alelies simples y unas astromelias, que a mí es una de mis flores favoritas, que son también bien silvestres, que al abrir son flores grandes y se destacan en relación al follaje que voy a utilizar. Mi idea es hacer un arreglo bien descontracturado. Voy agregando los eucaliptus. Forma circular, de diferentes medidas. Esto es una manera, después hay 500 más. También se le puede agregar en los bordes sin te scotch, como para ir a hacer unos cuadrados. Y se van agregando las varas para ir dándoles diferentes alturas. Está muy bueno. Pero esto es algo rápido, que también está bueno saber, porque muchas veces no tenemos todos estos elementos en casa, en la quinta o donde estén. Entonces con lo que hay también está bueno arreglarse y hacer un lindo arreglo floral. Estos son melilotus, son unas flores muy, muy silvestres, que se encuentran a los costados de los caminos, generalmente los caminos de tierra, que quedan muy lindos en los arreglos. Son como sofisticados y a la vez descontracturados. Voy a agregar esta cicuta acá en el medio. La cicuta tiene como feo nombre, pero queda muy linda cuando haces un arreglo floral. Siempre corto las varas en diagonal, para que una vez que se apoya sobre el fondo, tiene la capacidad de tomar agua. Entonces voy viendo de qué manera puedo ir armando el arreglo. Ya te digo una cosa, así como está, está bien, está bueno. Bueno, si no tenés flores en tu jardín, con lo verde queda bárbaro. Acá a medida que vas incorporando las flores o el follaje, también está bueno alejarte un poco y tomar perspectiva. En este caso no tengo la herramienta, a veces se usa un plato que tiene un sistema que gira, que es mucho más cómodo, pero bueno, en este caso no lo tengo. Y está bueno darse la vuelta o girar el arreglo para ver que, por ejemplo, acá adelante falta algo. Y después lo que quería hacer es agregarle este follaje que está bueno, dura mucho, y le aporta otro tipo de color y de hoja y de textura. Siempre está bueno tener diferentes texturas de follaje y de flores, que es lo que le da movimiento, le da color. Otra cosa que quería contarles es que siempre los tallos tienen que estar limpios de hojas. Nunca poner los tallos o los arreglos o las flores con hojas adentro del agua, porque lo que hace la hoja es pudrir el agua muy pronto. Entonces de esta manera sabemos que van a durar mucho más porque los tallos están limpios. ¿Ven cómo voy completando este arreglo y va teniendo otra variedad de verdes? Y ahora voy a incorporar las astromelias, que todavía están cerradas, pero las astromelias una vez que se abren son flores grandes y se van a destacar muchísimo. Y acá voy calculando qué altura le quiero dar, pero tiene que estar en simetría con el resto del arreglo. Si lo hago muy alto, si las dejo muy altas, hace un poco de ruido, interrumpe un poco la estética del arreglo. En cambio, si estas sobresalen un poquito y una vez que se abran, va a quedar mucho mejor. Entonces esto es medio ir probando y cortando a medida que vamos haciéndolo. Yo creo que ahí va a estar bien. ¿Ven que ahí le da altura? Y así esta señora ya tiene como su cabeza cubierta de flores. Y le voy a incorporar un poco más de color con estos alelíes simples, que son bastante como etéreos. No son tan rígidos como este, que es un alelí doble. Y también con esto le voy a dar altura y movimiento. La particularidad del alelí, cuando lo queremos incorporar a un florero, para que dure más y pueda absorber más agua e hidratarse mejor, se corta en diagonal, como les conté del follaje anterior, y se corta acá un tajito así derecho. Entonces ahí puede tomar mucho mejor el agua. A mí me gustan los números impares. Tres astromelias, tres alelíes, pueden ser cinco o los que quieran. Si les gustan pares, pares. Pero en realidad siempre se utiliza el número impar. Es importante que el agua sea poco menos de la mitad. Así se conserva mejor, es más fácil cambiarla. Y lo importante es que cubra todas las bases de los tallos, que estén cubiertas por el agua. Así absorben el agua, se hidratan y se mantienen mejor. Este es un arreglo bien silvestre, bien descontracturado. No tiene una forma ni redonda, ni cascada, sino simplemente fuimos agregando diferentes tipos de follaje, dos tipos de flores, y que bien lo podés armar con rosas que tengas en tu jardín. También lo podés armar con salvias que tengas en tu jardín, con aromáticas, con varas de romero. No sé, lo que se te ocurra, yo creo que puede funcionar en la medida que tenga un sentido y que, por supuesto, que a vos te guste.